Tres hombres murieron a madrugada de este lunes al registrarse una balacera en la comunidad de Lomas de Monterrey, que se encuentra localizada a 25 minutos de Mazatlán, por la carretera estatal al Recodo. El ataque ocurrió mientras se desarrollaba la fiesta ejidal, y al parecer un conflicto entre pobladores ocasionó el trágico desenlace. Junto a la plaza de usos múltiples quedaron sin vida dos personas. Antonio Lizárraga, de 34 años, y Elliot Lizárraga, de 25, tío y sobrino respectivamente, originarios de ese poblado. Jorge Lizárraga, hermano de Antonio y padre de Elliot, murió horas después en un hospital de este puerto. Decenas de casquillos de armas de grueso calibre fueron localizados en el lugar del multihomicidio. Mientras tanto, elementos policíacos implementaron un operativo de búsqueda del o de los responsables de este hecho violento, pero hasta el momento con resultados negativos.